Saludos mis amigos, este video es dedicado a un especial para mi gran amigo El Bodoque, El Tremendísimo Romero Para que se suscriban y conecten a su canal de Youtube, allá vas a encontrar las mejores salsas, las mejores cuñas, las mejores guarachas de la familia Lilares Te lo dice el sonido La Clave, conéctate y suscríbete a su canal de El Bodoque, El Tremendísimo Romero Saludos especiales, Sonido La Clave te lo recomienda